Bueno, buenas noches compañeros, qué gusto de ver a tantos compañeros, algunos ya vistos, otros nuevos. A mí me llaman el compañero, el compañero de mí. He participado en algunas oficiones, pues solidariamente con algunos compañeros, movimientos, peones. Entonces, hoy yo estoy muy contento de estar con ustedes en esta noche, en esta reunión. Quiero ver una plaza en un estudio, ahora les gusta. Quiero ver una plaza. 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 Carajo hace la revolución, usted me perdona todo, yo no sé, no soy padre Trabajar y trabajar y no me alcanza ni más ciudad De tanto tragar el humo, tengo humo en mi corazón Usted me perdona todo, yo no sé, no soy padre Usted me perdona todo, yo no sé, no soy padre Trabajar y trabajar y no me alcanza ni más ciudad De tanto tragar el humo, tengo humo en mi corazón Usted me perdona todo, y su alta social Yo me voy con los muchachos, carajo hace la revolución Usted me perdona todo, yo no sé, no soy padre Usted me perdona todo, yo no sé, no soy padre Bueno, hay tantas sanciones que uno puede interpretar, ¿verdad? Y el recién que tengo es un peruco Yo, bueno, ya me presenté a Axel, compañero Ríos Vengo de la organización Izquierda de la Realidad Popular Que trabaja con colonos, que trabaja con... Bueno, se trata de nutrir como muchas organizaciones aquí Estudiantes, obreros, campesinos Y, pues, yo creo que en esta convención estamos tratando de unificarnos Para poder ser un frente de lucha, como siempre hace Venga para acá, compañera, por favor ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!